Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el curso de reportes avanzado. Bueno, vamos a proceder aquí. Tenemos abierto un presupuesto modelo, modelo standard, que está bajado, como ustedes saben, desde la página web electrónica. Bueno, vamos a la vista de diseño. Tenemos el encabezado de páginas, donde van a aparecer todos los datos en todas las páginas que comprendan el presupuesto que vamos a compresionar. Luego tenemos las secciones de encabezado de página, donde están los datos de clientes. Después podemos tener otras secciones como introducción. Bienvenidos al curso de reportes estándar avanzado. Bueno, aquí tenemos abierto un reporte de presupuestos, bajado de la página de prácticas soft. Bueno, vamos a explicar brevemente las secciones. Tenemos el encabezado de página, que es la sección en que se va a repetir en todas las páginas que contemple el reporte de presupuestos. Tenemos otros encabezados, como puede ser este, que contiene los datos de clientes, que en este caso no se va a repetir todas las páginas, dado que le estamos dando una condición de suprimir, como vemos en asistente de sección. Suprimir cuando el número de página sea distinto a 1. Luego tenemos siguientes secciones, como son los títulos de los campos que comprenden el pie de grupo, que sería en este caso el que va a contener los datos del presupuesto que se van a repetir tanto siten como tengamos colocados en el presupuesto. Y otras secciones debajo, como puede ser el descuento de cada producto, notas de los ítems. Luego tenemos las secciones de totales, subtotales, impuestos, leyenda de IVA, las condiciones comerciales, cierre, responsable, cargo, dirección. Bueno, todas estas son las secciones que comprenden el reporte de presupuesto en este caso. Bueno, vamos a explicar cómo se realiza la inserción de una tabla que querramos visualizar campos que no estén contemplados y los queremos tener en nuestro reporte. Vamos a explicar cómo se inserta una tabla. En el explorador de campos. En la sección de bases de datos nos posicionamos sobre esta, botón derecho, asistente de bases de datos. Le damos clic sobre este y nos despliega una pantalla en la que podemos visualizar las conexiones que tenemos abiertas o que vamos a generar. Tenemos las tablas que contiene ya el reporte estándar. Y bueno, para insertar una nueva tabla tenemos que ir a la conexión. Conexión actuales o crear una nueva conexión es lo mismo. Al OVC que nos comunica, en este caso es táctica acceso reportes. Le damos el usuario, root en este caso. Y nos abre la conexión que tenemos a la base de datos. Desplegamos la base de datos y nos muestra las tablas. Desplegamos las tablas. Y bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a agregar la tabla notas, que es la correspondiente en táctica. Vamos al módulo presupuestos. Buscamos un presupuesto o generamos uno nuevo. El campo que deseamos insertar, por ejemplo, en este momento es el de las solapas notas. Bueno, volvemos al Crystal Report. Vamos a la tabla. Buscamos la tabla notas. Nos posicionamos sobre esta y la agregamos con este botón. Como podrán observar, se agregó aquí la tabla notas. Si deseamos cambiarle el nombre, clic botón derecho, cambiar nombre. En este caso no lo vamos a realizar. Bueno, ahí acabamos de agregar una tabla. Luego de agregarla debemos vincularla. Para esto tenemos la solapa vínculos. Vamos hacia ella con un clic. Y tenemos todas las relaciones de las tablas. Se está escuchando bien, por favor confirmen. Vamos. 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 Gracias. Si, nos vemos en otra parte. Te saludo, Gracias por favor. Bueno, ¿escuchan todos? Ok. Bueno, estaba comentándoles, para los que no escucharon, en la solapa datos, insertamos la tabla notas, con el siguiente botón, y la traslado al reporte estándar. Una vez insertada, debemos vincularla, como indica aquí en la solapa vínculos, vamos a esta, y como podemos observar, siempre nos la inserta al final. En este caso, genera los vínculos automáticos. A estos, los debemos suprimir o eliminar, con la tecla de LED, o suprimir, los eliminamos, y trasladamos la tabla notas, hacia arriba, para poder visualizar el vínculo que le vamos a dar. Como el reporte es de... Carlos, acá tengo una pregunta de Francisco, que nos está preguntando si los vínculos para MySQL son los mismos que para SQL, que las dos, o sea, MySQL, si es lo mismo que SQL. Los vínculos, se están preguntando acá. Bueno, con respecto a los vínculos, son exactamente los mismos para MySQL que para SQL Server. Estos están detallados en el diccionario de datos, que podrán consultar, y tienen todos los vínculos de las tablas ahí. Bueno, proseguimos con el vínculo. Como en este caso, el reporte es de presupuesto, tenemos insertada la tabla presupuestos, y tenemos que vincularla con la recién insertada, que es notas. En este caso, disculpen, vamos a vincular el campo RESID de presupuestos con el campo IDREF de notas. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Tenemos que posicionarnos en el campo presupuestos, RESID. Tenemos presionado sobre el campo, y arrastramos hasta la tabla notas el campo IDREF. Ahí se vinculó mal, lo borramos. Presionamos, tenemos presionado sobre RESID, y apuntamos al campo IDREF. Como podrán observar, nos generó el vínculo. Ahora debemos modificarlo, nos posicionamos sobre el vínculo. Botón derecho, y tenemos las opciones del vínculo. Ingresamos a esta, y tenemos los tipos de combinación. Combinación interna, combinación externa, derecha e izquierda. Bueno, en este caso, como la tabla notas puede contener o no, o puede estar vacío el campo que necesitamos, le vamos a dar una combinación externa. En el caso de otras tablas, como puede ser contactos, el campo nombre, que sí o sí van a estar completados estos campos, podría ser una combinación interna. La combinación externa, lo que realiza es, que contempla, tanto tenga colocado datos el campo o no. En este caso le damos combinación externa y le damos aceptar. Podemos visualizar que la unión finaliza con una flecha. Esto quiere decir que es una combinación externa. En campos como, por ejemplo, monedas, podemos ver que no contiene esta flecha. Significa que es una combinación interna. Bueno, una vez que vinculamos estas tablas con los campos, le damos a aceptar. Nos aparece el siguiente mensaje que lo va a producir siempre. Le damos a aceptar. Y nos pide los valores de parámetro. Le damos a aceptar. Y ya quedó vinculado. Siempre que generemos un cambio de tablas o de campos, nos va a pedir nuevamente el parámetro. Bueno, para ingresarle un nuevo parámetro, vamos a ir al MySQL From. Abrimos el MySQL From. Conectamos. Vamos a la base de datos. Vamos al módulo o tabla que necesitamos obtener el registro. En este caso presupuestos. Y en la solapa de data, vamos a buscar un campo Resit de algún presupuesto que ya tengamos generado. Por ejemplo, copiamos el campo este Resit. Vamos nuevamente al Crystal Report. Vamos a la solapa de diseño. Y para ver la vista previa o ejecutarlo, se realiza con la tecla F5. Presionamos F5. Pedir valores de parámetros nuevos. Le damos a aceptar. Y pegamos el campo que recién acabamos de copiar. Lo pegamos. Le damos a aceptar. Y en este caso, nos trae los datos vacíos, quizás porque está apuntando a otra base de datos. De un segundito que busque un Resit de la base de datos que está apuntando. Y continuamos. Gracias. 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 Bueno, ahora les voy a comentar con respecto a los vínculos. En este caso, cada vez que agregamos una tabla o un campo, nos genera las tablas que no están vinculadas, nos genera el vínculo automático. En este caso deben contemplar esta tabla. Empresa de sistemas no tiene que estar vinculada. Si ustedes abren el reporte estándar, el que viene por defecto, y lo abren y inspeccionan esta sección de vínculos, van a ver que no está vinculada. Como nosotros agregamos una tabla, nos los vinculó automáticamente. En este caso debemos suprimir. Tengan en cuenta que esta tabla no lleva vínculos. Y cada vez que agreguemos una tabla o un campo, nos la va a vincular y debemos eliminarlos nuevamente. Bueno, le damos a aceptar. Y en este caso, si nos muestra los datos, porque los vínculos están realizados correctamente. Bueno, en la vista previa podemos visualizar los campos que trajimos del recit del MySQL From. Y en este caso, volvemos a la vista de diseño. Y vamos a buscar el campo Notas que hemos agregado con la tabla. Vamos a expandir campos de base de datos. Buscamos la tabla Notas. Buscamos el campo que queremos insertar, que en este caso es Notas. Supongamos que agregamos una sección, por ejemplo, a continuación del campo Cierre. Nos posicionamos sobre esta sección, botón derecho, Insertar Sección Abajo. Insertamos la sección. También podemos insertar una etiqueta, que lo hacemos con este botón, y la dibujamos. Le damos doble clic y ponemos, en este caso, Notas. Insertamos, vamos a la tabla Notas, el campo Notas, y lo insertamos. Lo arrastramos hacia la sección y lo insertamos. Le damos un ancho. Y en el caso de que el campo estuviera completo, nos traería la nota. Vamos a generar un pequeño ejemplo. O modificamos un presupuesto que ya esté confeccionado. Vamos a la solapa Notas. Y agregamos la nota. En este caso, colocamos un texto de ejemplo. Le damos a aceptar. Se modificó. En este caso, vamos a buscar el Resit de este presupuesto. Lo copiamos. Volvemos al Crystal Report. Y ejecutamos nuevamente el reporte para que nos pida el Resit. Pedir valores de parámetros nuevos. Pegamos el Resit que acabamos de copiar. Aceptar. Y en este caso, nos trae el campo Notas, Ejemplos, que acabamos de modificar en el presupuesto. Bueno, esto es la inserción de tablas y algunos campos que requerimos que no estén en el reporte estándar. ¿Se comprendió hasta aquí, hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Sí, hay que hacer un par de preguntas. Segundo. Acá están preguntando, Matías está preguntando, ¿por qué de pronto hay textos que se pueden visualizar en la solapa de diseño que no aparecen en la de vista previa? Ok. Esto es debido porque, como podemos visualizar, la sección que insertamos nosotros recientemente, no tiene el rayado que tienen las otras secciones. Esto es debido a que las secciones que contienen este rayado, están suprimidas o tienen alguna condición de eliminación o de no visualización de esta sección. Como podemos observar aquí en cierre, está subrayada al fondo. Vamos a la sección. Nos posicionamos botón derecho, asistente de sección. Y vemos que tiene suprimido. Y tiene de otro color el campo de fórmula. Esto es porque tiene una condición. Nos posicionamos adentro de esta fórmula. Y vemos que la condición dice que el campo de presupuestos, de la tabla presupuestos, el campo cierre, cuando sea igual a vacío, esta sección no se visualizará. Es por esto que algunas secciones las vemos y otras no. Si quisiéramos visualizar, por ejemplo, vamos a la vista previa y vemos que en las condiciones tenemos estas cuatro, debido a que contienen datos dentro de ellas. Por ejemplo, el transporte, que no tiene datos, y nosotros quisiéramos visualizar igualmente el título, tenemos que ir a la sección, asistente de sección, vamos a la fórmula. Y la comentamos o eliminamos. La podemos seleccionar y eliminar completamente o nos podremos posicionar y con el siguiente botón es comentar o eliminar. Lo comentamos, como podrán visualizar queda en color verde, eso significa que está comentado. Cerramos y guardamos los cambios. Los guardamos, le damos a aceptar. Y tenemos que sacar el tilde de suprimir. En este caso, si vamos a la vista previa, podemos visualizar que aunque no tenga datos, la etiqueta transporte, la visualizamos igual e indiferentemente que no tenga datos. ¿Se comprendió esto? Acá está haciendo Anaí una pregunta bastante interesante. Dice, en un reporte de factura necesita que muestre el número de remito vinculado. ¿De qué tabla toma ese dato remito? ¿El número? De remito. Quiere en una factura tomar el número de remito relacionado. Ok. Anaí está preguntando eso. Bueno, entonces, para contestarle a Anaí, vamos a abrir el reporte estándar de facturas. Vamos a abrir el reporte. Vamos a la vista de diseño. Y en este caso, tendremos que, si no está contemplado, tenemos que agregar las tablas. Supongamos que queremos ver debajo de la descripción el número de la factura. Vamos, como fuimos hoy, al asistente, al explorador de campos, campos de base de datos, botón derecho, asistente de bases de datos, y tendremos que ingresar la tabla, en este caso, remitos. Buscamos, buscamos la tabla remitos, y la agregamos. Como podrán observar, aquí está agregada remitos. Bueno, vamos a vincularla. Vamos a la solapa vínculos. Buscamos la tabla que nos acaba de ingresar. Borramos los vínculos que genera automáticos. Y buscamos el campo que vamos a vincular. Como en esta, la unión, como podemos ver en facturas-item, la unión es id-remito-proc, que hace referencia al producto. Tenemos que agregar también la tabla remitos-item. La agregamos y vamos a vincularla. Vamos a la solapa vínculos. Borramos los vínculos que genera automáticos. Vinculamos. La tabla factura-items. Con remito-items. Tenemos el campo id-remito-proc, que se vincula con el campo-resit de remito-citer. Lo tenemos presionado y lo vinculamos al campo. En este caso, le damos otra vez botón derecho al vínculo, opción de vínculo, y le damos una combinación externa. Luego tenemos que vincular la tabla remitos-items con remitos. Tenemos el campo id-remito, que se vincula con el resit de remitos. Nuevamente, tenemos presionado id-remito y lo vinculamos con el resit de remitos. Le damos el mismo vínculo, opción de vínculo, combinación externa. Y ahí ya tenemos los vínculos para obtener el número de remitos. Le damos a aceptar. En este caso, como hemos hecho una modificación, nuevamente la vista previa desaparece. Vamos al MySQL From. Buscamos un resit. En este caso, de la tabla facturas. Copiamos un resit. Ejecutamos el reporte con F5. Y cuando nos pide el parámetro, colocamos el que acabamos de copiar. Bueno, hemos vinculado y traído estas dos tablas. Ahora vamos a ingresar el campo. En el campo de bases de datos, la expandimos. Y buscamos en la tabla remitos el campo número. Supongamos que lo queremos ver debajo de descripción. Como un ejemplo, lo podríamos ver en cualquier otra sección. Insertamos el campo número. Y en caso de estar relacionado, la vista previa nos traería el campo número de remito. ¿Se comprendió lo que es la inserción del número de remito y los vínculos? Sí, Carlos, acá me está diciendo Anaí que entendió. Y también tenemos una pregunta acá de Matías. Que dice que tiene un reporte donde el título no está rayado y sin embargo no aparece en la vista previa. ¿A qué título hace referencia? ¿En un reporte que tienen ellos o el que estamos estándar visualizando aquí? Matías, ahí escuchaste la pregunta. ¿En qué tipo de reporte? Si me puedes aclarar, a ver si podemos avanzar. Matías, ¿es uno de los reportes estándar? ¿O es uno de hecho a...? No, estos cursos tratan básicamente Matías sobre los reportes estándar. Bueno, después Karina me preguntó, o hizo la pregunta que no podía establecer la conexión con su base de datos. Esa es la pregunta Karina. Bueno, con respecto a la conexión de base de datos, lo aconsejable es que lo realicen sobre una base de demo para que no tengan conflictos. Pero en el caso de que utilicen otra base de datos, voy a tratar de explicarles todo lo de la conexión para que lo puedan modificar. Sí, acá Francisco nos pregunta si este es el reporte de estándar, si incluimos el campo... Ah, Francisco nos está preguntando si en este reporte estándar se incluye el campo partida. Bueno, sí, en estos reportes estándar se incluye todo lo que es un subreporte de stock con todos los campos. Para que lo puedan visualizar, está ubicado en esta sección que es el pie de grupo 12. Esto es un subreporte. Vendría a ser un reporte nuevo dentro del reporte principal. Si le damos doble clic sobre este, podemos visualizar que tenemos otras secciones independientes del reporte principal. Tenemos tanto los números de serie, stock partida, la fecha de vencimiento, el número de lote, la fecha de vencimiento del lote. Todos estos datos están contemplados y el producto de esto tiene encargado los números de serie y todos los datos correspondientes. Bien, tenemos alguna otra pregunta. En realidad yo te iba a hacer una pregunta, Carlos. ¿Cómo hacemos que a veces nos preguntan, por ejemplo, si tienen una factura que diga son pesos tantos, son dólares tantos? Bueno, en este caso vamos a la vista de diseño. Y tenemos una función que ya está personalizada en el reporte estándar, que es importe total stream, que serían letras. Esta la podemos visualizar dándole botón derecho, editar la fórmula o la podemos buscar en los campos de fórmula y buscar la fórmula creada, que en este caso es importe total stream. También le damos a editar y en este caso ya está confeccionada son concatenado con la moneda de la factura, concatenación de un espacio y número a letras que es la función. Las funciones personalizadas se encuentran en esta pantalla ampliamos un poco y aquí tenemos funciones personalizadas del informe. Lo desplegamos y podemos ver que el nombre de la función que es número a letras la buscamos y aquí tenemos toda la función que realiza la conversión de números a letras. la función no es conveniente manipularla o tocarla sino lo que lo que se puede llegar a necesitar tocar es aquí en la concatenación. Supongamos que le querramos agregar un texto al final dejamos un espacio colocamos el signo de concatenación y todo lo que sea texto va entre dobles comillas. Y aquí se podría poner texto que ustedes deseen o en el medio o anterior a la moneda eso dependiendo de lo que necesite cada uno. Guardamos la función y en la vista previa como podrán observar hemos modificado lo que es la función con respecto al texto. Ok. Carlos, acá Karina nos está preguntando nos está diciendo que no le quedó claro de dónde saca los vínculos y adicionalmente nos está preguntando si se pueden copiar los campos de un reporte al otro. A otro. bueno con respecto a los vínculos están detallados en el diccionario de datos que contienen todas las tablas y campos y cómo se vinculan estas. Es igual lo pueden pedir a soporte. Lo pueden pedir a soporte exactamente. Ahí contienen todos los vínculos. Y la otra pregunta es la pregunta es si pueden copiar los campos de un reporte a otro. Sí, sí. Esto es posible. Por ejemplo, tienen que tener en cuenta que debe estar incluido el campo o los campos que utiliza cuando se copia. por ejemplo, vamos a la vista de diseño de facturación y a la vista de previa de un presupuesto. si por ejemplo queremos copiar el campo notas o la leyenda del IVA podría ser control C copiamos o botón derecho copiamos vamos a la factura insertamos una sección insertar botón derecho insertar sección abajo nos posicionamos sobre la sección y pegamos en este caso como el campo está contemplado no nos va a tirar ningún error pero en el caso que no estuviera contemplado al ejecutar la vista previa nos tiraría un error ¿se comprendió esto de la copia de campos entre distintos reportes? si fue entendido ok no sé si queda algún tema más pero si no estaríamos preguntando ya para ir terminando el curso si queda alguna otra duda y bueno ya por ahí estaríamos terminando el curso avanzado y básicamente lo que estuvimos viendo es como agregar tablas y campos que era lo más importante ¿alguien tiene alguna otra duda? más allá de las que había planteado durante el curso Matías Anaí si Francisco pueden practicar porque pueden bajar los reportes desde la página web y pueden practicar lo que vayan necesitando Laura está preguntando si subimos a la página vamos a ver porque cambiamos de go to meeting a go to webinar y bueno estamos viendo a ver si ahora tuvimos algunos problemas de que no terminaba de grabar la sesión esperemos que no tengamos estos problemas más con go to webinar Anaí nos pregunta si la versión 6.5 es una maneja de reportes RPT no Anaí sigue teniendo la opción del módulo de reportes con reportes RPX hechos con Active Reports pero los cursos van a estar basados sobre los reportes hechos con Crystal Reports y los modelos estándar que nosotros estamos diseñando igual los motivamos a que bueno si hay cosas que faltan en los modelos estándar que nos requieran o que requieran nuevos modelos acá Karina dice que le pasó que al agregarlo al programa le salió un cuadro que decía nombre de campo desconocido Carlos que puede ser lo que puede suceder en este caso es que tengan desactualizada la base de datos tendrían que contactar que esté en la última versión actualizada es muy posible que sea debido a esto porque el error hace referencia a la falta de algún campo que ya no pertenece a esta versión Laura nos está preguntando para Crystal Report es una empresa llamada Business Object y hay distribuidores en cada país en Argentina la empresa se llama Crystal Decision y pueden llamarlos y preguntar una cotización sobre el programa gracias a vos por participar a que nos está agradeciendo y bueno si no quedan más dudas vamos terminando les agradecemos a todos por haber participado